Bueno, el barcillín, Río Arango, rompan fila porque arrancan en la primera. Pico lento el ejemplar número 7, Clarita, brinca en la punta a tiza. Mantiene el comando, cuerpo y medio en el segundo lugar, corriendo Hopping Star. Afuera corriendo Texas Candy en el cuarto lugar, Morena Mía. Va abriendo camino, recta ya, 800 metros de recorrido. A ti siga al frente, marcando el grupo, mantiene la punta por cuerpo y medio. Segundo corre Texas Candy a cuerpo y medio, corriendo Morena Mía en el cuarto lugar. Va quedando Hopping Star, adentro está avanzando Arona. Cuando van quebrando los 500 finales afuera, el ejemplar Texas Candy tocando punta contra a tiza. En plena recta queda dividendo ya, la punta la mantiene Texas Candy. Hace cambio de rienda a su ineste, Laurentino, Nito López. Se va despelucando, mantiene la punta por un cuerpo. Segundo corre a tiza, afuera corriendo Morena Mía, 150. La punta la mantiene Texas Candy, bajo el palo. La pupila de tu H, se va despelucando con dos y medio. Segundo va entrando Morena Mía, adentro queda a tiza el cinco. Texas Candy mantiene cinco largo, no hay cambio. Gana Texas Candy, segunda Morena Mía. Tercero cerrado, afuera Arona. Contra el ejemplar a tiza. Mata va culminando Hopping Star, junto con el ejemplar Clarita. Y contando la huella, cierra Stormy en el último lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!